Bueno, ya habíamos dejado planteado el tema, el tema del momento, ¿no es cierto? ¿Qué tanto impacto tienen las redes sociales para los candidatos presidenciales de cara a la segunda vuelta electoral? ¿Es fundamental o no llegar a ese público, a lo mejor un público que no está 100% decidido a votar o que no participó en la primera vuelta? Vamos a ver cómo se han desplegado las campañas de ambos candidatos en redes sociales. Con humor, creatividad y de muy buen ánimo, la campaña digital que han desarrollado quienes apoyan la candidatura de Gabriel Boric ha llamado la atención de muchas personas. Estamos en una crucijada histórica que creo que va a llevar a poner en el centro aquel, aquel principio de defensa irrestricta a la democracia. Por el lado del contrincante, la campaña de José Antonio Kast a nivel digital tampoco se ha quedado atrás, aunque lo más llamativo fue que entre sus filas incluyó a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, quien dio a conocer su decisión y eso generó una ola de reacciones en el mundo político. Tengo la certeza que el mejor lugar donde puedo seguir aportando en poder mejorar las políticas de salud pública es desde este comando. Ha querido destinar parte de su tiempo y cinco cedes de sueldo a apoyar la candidatura de José Antonio Kast, la candidatura que mejor asegura el futuro de los chilenos. El diputado Boric no renunció a su cargo de diputado. Quiero reconocer el gesto que ha tenido la ya hoy ex subsecretaria de Salud, Paula Daza. En cambio, tenemos al diputado Gabriel Boric, candidato presidencial, que sigue recibiendo su dieta de manera íntegra. Obviamente en el equipo de Gabriel Boric también han tenido su movida mediática y le abrieron la puerta a la hoy expresidenta del Colegio Médico, Iskia Sitches. Creo que este proyecto puede convocar a la gran mayoría de Chile. Por eso estoy aquí y me he puesto a disposición y voy a jugármela en pleno. Podemos construir una mejor patria, lo podemos hacer con tranquilidad. Soñemos, soñemos con la esperanza que nos puede entregar nuestro futuro presidente Gabriel Boric. Lo estrecho del resultado en la primera vuelta, sin duda que movió el escenario político y también el artístico, donde varios artistas han demostrado su preferencia a la hora de votar en la segunda vuelta. No da lo mismo ser un ciudadano que ser un cliente. También hay artistas que apoyan la candidatura de José Antonio Kass y otros que se han encargado de dejar en claro que no han participado en ninguna campaña, como fue el caso de los charros de Lumaco, quienes aclararon que su canción ¿Cómo dejar de amarte? era interpretada por los charros de Luchito y Rafael y este alcance de nombre sirvió para la confusión. ¿Cómo dejar de amarte, mi Chile? ¿Cómo? Por mi familia yo me atrevo Y todos votaremos José Antonio Kass Lo cierto es que si hablamos de datos duros, la última encuesta de ACADEM posiciona a Gabriel Boric con seis puntos por encima de José Antonio Kass, logrando la suma de 39 versus los 33 de su contrincante. José Antonio Kass Atrévete con el 2, atrévete con el 2 Polémicas más, polémicas menos, ambas campañas presidenciales se están peleando voto a voto en el territorio nacional y en las redes sociales, donde no siempre los apoyos, likes y seguidores se traducen en votos para las urnas. No, pues no sabemos si se traducen o no en votos directos para las urnas, pero es una apuesta y una apuesta que no han querido dejar de hacer ninguno de los dos comandos. Estamos con Gael Diomans, diputada y representante del comando de Gabriel Boric, a esta hora de la tarde y también con Gonzalo de la Carrera, diputado electo por el Distrito 11 del Partido Republicano. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Hola, Gael. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en Contigo en directo esta tarde y lo primero que queremos preguntarle, partamos por Gael Diomans, respecto de la evaluación que hicieron ustedes sobre las redes sociales. Habíamos visto, por ejemplo, al diputado Giorgio Jackson, cuando Gabriel Boric tuvo contagio con COVID-19, hacer unos TikTok, pero hasta ahí nos quedaba la sensación de que eran TikTok de aburrido, de la cuarentena, de todo el encierro, ¿no es cierto? Y hemos visto a otros diputados también hacerlo. Pero, ¿cuál es la decisión que han tomado también como comando, Gael, respecto de la irrupción de las redes sociales y la importancia que han tenido las redes sociales en esta elección? Sí, o sea, yo diría que por un lado está lo que hacemos desde el comando y la figura que está alrededor de la campaña de Gabriel Boric, que obviamente en las redes sociales tienen un impacto, tienen llegada, hay mucha información además que cursa por ahí, y claro, la creatividad también es importante para poder llegar. Pero creo que la parte que ha ido tomando más cancha en estos últimos días ha sido la creatividad de la misma ciudadanía. La verdad es que los videos incluso que mostraban ahora acá no fueron parte, ¿cierto?, de una decisión del comando, sino que la misma ciudadanía que se ha tomado la candidatura. Y que creo que eso tiene un valor distinto, porque cuando, de hecho, está la duda, ¿cierto?, de si esto significa más respaldo o no, a mi juicio, que cuando sean los mismos ciudadanos o ciudadanas los que deciden generar formas de comunicación para esta campaña bajo su creatividad, bajo su decisión, eso tiene un impacto mayor en alcance y llegada hacia otras personas, hacia otro público que pueda también incorporarse a esta campaña. O sea, entiendo que usted lo está leyendo como que hay algún respaldo también de aquellas personas que están queriendo crear memes, canciones relacionadas con Gabriel Boric en este momento, y que por lo tanto hay un feedback, ¿no es cierto?, que hay una retroalimentación. Ahora, Gonzalo, me gustaría preguntarle también qué tanto pesó la evaluación de cómo le fue a Franco Parisi en la primera vuelta. Porque ahí veíamos, por ejemplo, a Franco Parisi siempre se mantuvo en la misma posición respecto de que su campaña era una campaña online, a través de redes sociales, que el vínculo que él establecía con la gente no tenía por qué ser necesariamente directo, persona a persona, sino que podía ser desde la lejanía de Estados Unidos, incluso de esa manera haber un contacto. ¿Qué tanto pesó ese resultado como para que ustedes también en el comando de José Antonio Kast o que el candidato Kast volcara alguna estrategia de campaña en las redes sociales? Mira, para nadie, este es como más viejo que el hilo negro ya. Las campañas en redes sociales partieron y se hicieron famosas desde el Brexit, ¿cierto?, y por lo tanto todos están haciendo campañas por redes sociales. Lo importante aquí y en otros medios, yo en mi caso, para mi candidatura alcalde, hice mucha calle, entiendo que el territorio nacional es muy grande para hacer calle, pero José Antonio lleva haciendo calle ya hace dos años, ha visitado prácticamente a todas las comunas de Chile, y eso se refleja en que 44 de las 50 comunas más pobres de Chile prefieren a José Antonio Kast. Y se da la paradoja, que es bien extraño, que el mundo empresarial es el candidato de los empresarios, se han manifestado más por Boric, y por lo tanto en el ABCU unos jóvenes y empresarios se han jugado sus cartas más por Boric, la ciudadanía, la población, las personas que sufren día a día la delincuencia, el narcotráfico, la droga, la violencia, esas comunas, esas comunas, esas comunas se han pronunciado por José Antonio Kast. Ya, pero estábamos hablando de la campaña en las redes sociales, se me cambió de tema, pues. No, no, no te cambio de tema, te digo que las redes sociales son un instrumento más, y que no son nuevos, no es como que Franco Parisi haya descubierto la bórbora. No, no descubierto la. Principalmente es para un caso de estudio de Harvard, ¿por qué una persona que hace una campaña telemática, que no participa en ningún debate, que no solamente participa en la franja, es capaz de generar una comunidad de ese tamaño? Tal cual. Pero es más que redes sociales, es una comunidad. Bueno, por eso le preguntaba. Que tiene que ver con felices forrados, básicamente. Bueno, precisamente por eso le preguntaba, porque se ha convertido en un fenómeno digno de análisis, ¿no? Vamos a seguir conversando sobre este tema, de cuánto impacto están teniendo en las candidaturas las redes sociales, cómo se están volcando las estrategias, además porque están con el tiempo en contra. Esta campaña es súper rápida, la segunda vuelta es muy rápida, está a la vuelta de la esquina, así que seguimos conversando sobre esto. Al regreso de una pequeña pausa comercial. Vía telemática. Bueno, estamos conversando a esta hora con Gael Yeomans, diputada y representante del comando de Gabriel Boric, y también con Gonzalo de la Carrera, diputado electo por el Partido Republicano, sobre la importancia de las redes sociales y también del mundo digital, ¿no es cierto?, para los candidatos en esta segunda vuelta electoral. Gael se había quedado con una espinita y estaba reclamándole a Gonzalo de la Carrera que faltaba la verdad, le dijo. Me acuerdo perfecto la frase. ¿Por qué le estaba diciendo eso? Sí, lo que pasa es que cuando Gonzalo menciona que Gabriel es el candidato, ¿cierto?, de grandes empresarios, de las comunas más ricas, o sea, creo que acá hay que ser precisos con la información. Recordemos que las comunas que tienen de la población socioeconómica más alta, ¿cierto?, con más recaudación, fueron los resultados más positivos para José Antonio Kass. Entonces, y veamos también cuáles son los aportes financieros que tienen cada uno de los candidatos. Yo simplemente lo que quiero es que no hagamos campaña desde la mentira y hay que colaborar para eso, hay que ser precisos, no hay que cometer errores, ¿cierto?, aunque sean involuntarios, a lo mejor se le arrancan las mentiras a Gonzalo, pero yo creo que es importante ser certeros porque la ciudadanía está escuchando y también, a propósito de las redes sociales, también se presta para muchas fake news, hay que tener mucho ojo porque al final hay que constatar la información. Eso es importante también. Gonzalo, ¿ustedes de verdad se le arrancan a veces la mentira o no? No, no, Karina, es inaceptable este lenguaje que usa la izquierda extrema para hablar de mentira cuando los datos, los datos son datos, los datos los puede consultar cualquier persona. 44 comunas de las 50 más pobres efectivamente prefirieron a José Antonio Castro y efectivamente en el estrato socioeconómico ABC1 menores de 35 años prefieren a Gabriel Boric. Y efectivamente, yo no te estoy interrumpiendo, Karina, con calma, ten calma, ten paciencia, baja las revoluciones, baja las revoluciones. Y hace dos semanas, hace dos semanas, en un reportaje de la segunda, que se puede verificar en el CERVEL, para que no digas que estoy mintiendo, Gabriel Boric llevaba acumulado mil millones de pesos en donaciones, y José Antonio Kass llevaba acumulado la mitad. Y la gran cantidad de los donantes de José Antonio Kass son gente que dona cinco mil, diez mil, quince mil pesos. La CPC, Karina, si no has estado atenta, ha hecho declaraciones, o sea, la Confederación de la Producción y el Comercio, los empresarios, han hecho declaraciones, el señor Fonapen, que preside una de estas organizaciones empresariales, ha hecho declaraciones en simpatía y dando señales por Boric. También lo ha hecho el expresidente que Bernardo Boric. No, no, no. Ya estás atento. Se da una palabra, que no me termina la idea. Karina, Karina, calma. Baja un poco las revoluciones. Calma. ¿Estás hablando con Gael? Yo soy Karina. Está hablando, está cruzado. Está hablando con Gael. Yo estoy contestando la pregunta y después te voy a respetar, te voy a respetar todo el tiempo que quieras decir lo que quieras decir. Solamente decirle que está contestándole a Gael. Gael, perdón, Gael. Gael, perdón, Karina. Perdón, Gael. Gael, aquí hay una cosa que es una paradoja, tal como Karina nos comentaba que el caso de estudio, es un caso de estudio de... Franco Parisi. De Franco Parisi. También es un caso de estudio el que en las comunas del estrato socioeconómico alto tenga tanta aprobación de gente acomodada Gabriel Boric y que en las comunas más pobres de Chile tenga tanta aprobación José Antonio Kast. Y eso tiene una explicación a mi juicio. Yo creo que José Antonio Kast tiene aceptación entre los más pobres porque los más pobres ven en José Antonio Kast un proyecto serio pro crecimiento, pro empleo, pro inversión que de alguna manera los va a sacar a ellos del problema que tienen hoy día que están dependiendo del Estado. Y por otro lado ven que Gabriel Boric es un candidato que su equipo económico ha dicho que su programa no es pro crecimiento, que no es pro empleo y que también es pro inversión. Gonzalo, pero ya... Gonzalo, pero usted se... Gonzalo, pero espérense, solamente un punto, Gonzalo, pero usted se olvida de la votación que obtuvo José Antonio Kast en las comunas del sector oriente de Santiago? Porque ahí... Yo te estoy... Karina, no me olvido, lo que yo te estoy haciendo es separar porque las votaciones hay que analizarlas. Ya, pues ahí hay un análisis también, si recordemos que hay comunas donde Gabriel Boric... Perdón, pero hay comunas donde Gabriel Boric apareció tercero en el sector oriente de Santiago y eso nos habla de una preferencia... Por eso es que hay que analizar no solo la primera capa sino que la segunda y tercera capa y la información profunda. Yo soy una persona que vengo de los números y por lo tanto los números no mienten. José Antonio Kast es el candidato que la gente más pobre de Chile. Gael, ¿por qué está mintiendo Gonzalo? Porque mira, Gonzalo... Gonzalo, mira, lo que pasa es que primero, no señalas cuáles son los números de las comunas socioeconómicamente, ¿cierto? consideradas con la población que tiene más recursos económicos, ¿cierto? Estamos hablando de las Condes, López, Nochea, Mitacura, en esas comunas a quien le va bien es a José Antonio Kast. No le fue bien a Gabriel Boric y eso yo no lo digo como para poder ¿cierto? levantarlo, creo que tus candidaturas deben representar a todo el país, ¿cierto? Pero creo que no te haces cargo de eso. Por otro lado, tú señalas, los empresarios apoyan a Gabriel Boric, los grandes empresarios, hablas de la CPC que supuestamente lo está apoyando, y eso sin ninguna prueba, simplemente lo señalas ahí al vuelo, además tratas de hacer una relación que es bien retorcida porque primero hablas de los aportes del CERVEL y luego dices que el director de la CPC señaló supuestamente un comentario que apoya a Gabriel Boric. O sea, por favor, yo creo que tengamos un poquito de por lo menos reconocimiento hacia la ciudadanía que merece saber la verdad, la información tal cual como es. Y veamos los aportes de Gabriel Boric durante la campaña. Efectivamente, tiene primero una deuda personal él para poder también financiar su campaña y gran parte, de hecho, de los aportes viene de eso. Luego, no hay aportes de grandes empresarios. O sea, simplemente tú estás haciendo una relación de hechos que no tiene ningún sentido. Entonces, yo, mira, yo la verdad creo que es mejor en este caso decirle a la ciudadanía que se informe para toda la información pública. Entonces, si quiere saber realmente sobre los aportes del CERVEL de cada una de las candidaturas que revise. Gael, bueno, centrémonos, Gonzalo, centrémonos en el tema de las redes sociales. Estábamos conversando además sobre eso respecto del impacto que ha tenido un fenómeno como el de Franco Parisi. Usted mismo reconocía que ha sido un fenómeno casi de estudio, ¿no es cierto? lo que ha ocurrido porque yo creo que nadie hoy día puede decir que dimensionó realmente el impacto y el apoyo que va a tener Franco Parisi. O sea, el que lo diga también ahí, ya que estaban hablando ustedes de quién falta la verdad, yo creo que uno faltaría la verdad si uno dijera si lo pude ver, pude prever que iba a pasar esto. La verdad es que ha sido un fenómeno impensado. ¿Cuánto eso está determinando hoy día la cercanía que están teniendo ambos candidatos con la gente a través de las redes sociales? Incluso para desmentir algunas informaciones que son fake news porque también se han utilizado las redes sociales para difundir informaciones que no son reales, ¿no, Gael? ¿Cuánto se está utilizando, cuánto se está utilizando también el ejemplo de Franco Parisi para ordenar hoy día esta campaña con miras a la segunda vuelta? Sí, o sea, definitivamente creo que hay que tomar cada una de las votaciones de los candidaturas y hacer una evaluación, ¿cierto? Yo coincido para nadie tampoco y de hecho incluso para las encuestas en las encuestas tampoco parecida con ese porcentaje de respaldo que tuvo Franco Parisi y él es expresión por lo menos casi el millón de personas que votó por él es expresión de algo, ¿cierto? De alguna necesidad de alguna visión que hay sobre el país y que también tiene crítica a la política como se ha desarrollado hasta el día de hoy. En ese sentido creo que hay elementos de su programa que al menos para nosotros son interesantes que hemos ido también evaluando, considerando porque para nosotros es importante convocar. Como la sensación de injusticia, ¿no? Entiendo que ese es un elemento que ustedes también han tomado y que hay mucha gente que respalda a Franco Parisi hoy día y que lo respaldó precisamente por la forma en que se acercó a aquellas personas con la sensación de injusticia. Bueno, se nos ha ido el tiempo, les quiero agradecer por haber estado con nosotros. La intención era conversar sobre el tema de las redes sociales pero se escapa. ¿Un detallito chico, Karina? Sí, 30 segundos, 30 segundos, cortito. Ya, sí, porque hay 20 segundos menos y menos. Solo decir que Franco Parisi ha sido muy explícito en que un gobierno de Gabriel Boric sería un desastre económicamente, muy explícito y ha guardado silencio respecto de José Antonio Casas y por lo tanto quiero dejar eso nomás, comentar eso que fue muy explícito en decir que el gobierno de Gabriel Boric sería un desastre y no se ha pronunciado sobre el resto y bueno, eso era, agradecer la invitación al programa, muchas gracias Gael. Ya, está en desacuerdo Gael pero la verdad que no podemos seguir así eternamente porque se nos va el programa entero. Pero es verdad. Pero le quiero agradecer a los dos por haber estado junto a nosotros esta tarde en Contigo en directo. Por supuesto vamos a seguir en contacto analizando las campañas de los candidatos con Mirada. Muchas gracias por invitarme. Gracias.